Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a obtener un dominio totalmente gratis que nos permita poder redireccionarlo en una página web muy bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es entrar a esta página que se llama Freenom.com es esta empresa la que nos va a proveer de un dominio gratis aquí donde dice, ya estando en la página y aquí donde dice comprobar disponibilidad vamos a ver un dominio que nos guste, el dominio que nosotros queramos y vamos a ponerlo aquí para completar la disponibilidad por ejemplo, este dominio se me ocurre y vamos a darle clic aquí en comprobar la disponibilidad como vemos, este dominio está disponible y es gratuito para las extensiones .tk, .ml, .ga, .cf y .gq muy bien, vamos a darle clic aquí donde dice consígalo ahora bien, como vemos no ha pasado nada aquí lo que tenemos que hacer es poner nuestro dominio y también darle la extensión en mi caso voy a darle la extensión .tk ahora si le ponemos, le damos clic aquí donde dice comprobar disponibilidad y como vemos ahora si ya tenemos un dominio en el carrito bien, entonces vamos a finalizar la compra bien, entonces ahí está nuestro dominio luego aquí vamos a configurar el periodo que queremos para este dominio gratuito le voy a poner yo el máximo periodo que nos dan gratis que son 12 meses bien, le damos clic en continuar muy bien, luego nos va a pedir una dirección de correo electrónico le voy a poner mi dirección de correo electrónico, les recomiendo que pongan una de gmail bien, le damos aquí a verificar mi dirección de correo electrónico bien, entonces vamos a revisar nuestro correo nos debe haber llegado una notificación le voy a refrescar aquí y ahí está, verdad, ahí está el correo de Freenom, lo voy a abrir y le doy clic al enlace de verificación muy bien, entonces ahí está ya el correo que ya lo acabo de verificar a ustedes seguramente cuando están como son, van a ser nuevos seguramente van a le va a pedir unos datos para su registro unos datos muy sencillos de llenar es un cuestionario muy sencillo de llenar en lo cual le va a pedir su nombre, su apellido el país, de donde son y también una contraseña para el correo electrónico que ustedes acaban de dar bien, como yo he hecho ese paso entonces yo ya estoy registrado una vez que han hecho eso entonces ustedes se van aquí donde dice mis dominios bien, ahí nuevamente entonces se van a se van a loguear en este caso me voy a volver a loguear yo también bien, entonces fíjense ahí ya tengo los dominios que he creado tengo varios dominios aquí creados entonces voy a escoger por ejemplo uno y el dominio que ustedes se han creado le van a dar clic aquí donde dice manage domain bien en ese dominio seleccionado le dan manage domain con la finalidad de de redirigir sus DNS hacia los DNS que son del proveedor de hosting hacia su dominio bien, entonces vamos aquí a herramientas de gestión nos vamos a servidores de nombre y aquí le damos le le vamos a aquí a a darle clic donde dice usar name servers personalizados muy bien entonces mi proveedor de de hosting me ha dado ya sus sus nombres de servidores y eso es lo que yo voy a usar los DNS de mi de mi proveedor de hosting que son estos los voy a copiar y los voy a pegar por ejemplo aquí donde dice servidor de nombres 1 y aquí también el servidor de nombres 2 solamente aquí cambia en vez de A por B muy bien y una vez hecho eso le damos clic aquí donde dice change name servers muy bien y listo ya está el dominio que ustedes han creado con la extensión .tk o con la extensión que hayan escogido ustedes de las gratuitas ya está creada y a la vez la han podido redirigir hacia su proveedor de hosting bien amigos entonces espero que les haya servido este tutorial